Capítulo 9 El temible demonio es provocado El temible Ravana tenía diez cabezas, veinte brazos. Su cuerpo llevaba las cicatrices del rayo de Indra y del disco del señor Vishnu. Vestía ropas propias de la realeza. Poseía un amplio pecho y otras características de opulencia propias de un rey. En Lalit, Ravana había derrotado a Basuki, el rey de las serpientes, y a Kubera, el tesorero de los semidioses. Mucho tiempo atrás, Ravana había ofrecido en sacrificio sus diez cabezas a Brahma. Este complacido le había dado la bendición para que no pudiera ser muerto por ningún semidios, ni demonio, ni otro tipo de ser extraordinario. Sin embargo, cegado por su orgullo, Ravana no había pedido inmunidad hacia los ataques de los humanos. Así, se convirtió en el tormento de brahmanes y semidioses, y en el rey de los demonios. Ni el poderoso Indra, ni Chandra, ni Varuna podían derrotarlo. Él había convertido en desierto el jardín celestial de Chaitrarata, y había tomado por la fuerza el vehículo aéreo Pushpaka, así como el embriagante Soma Rasa, que era muy preciado por los semidioses. La Rakshasi Surpanaka llegó a Lanka, la ciudad donde estaba el palacio de Ravana. Cuando ella llegó, vio a su célebre hermano sentado en su trono dorado, en la cima de su palacio de siete pisos. Surpanaka, trastornada por la calamidad ocurrida en el bosque de Yanastán, e indignada al ver a su hermano sentado en medio de una atmósfera de complacencia, se dirigió a él con sorna. Siendo libertino y entregado al disfrute sensorial, has perdido las riendas, y eres incapaz de ver el peligro que se avecina, exclamó ella. La gente no estima a un monarca caprichoso y apegado a la lujuria. Un rey que no tiene personalmente los conflictos, sin duda, irá a la ruina junto con todo su reino. ¿Al menos te enteraste que catorce mil Rakshasas encabezados por nuestro hermano Kara y Dushana han sido muertos en el lapso de una hora por las flechas de Rama, el hijo de Dasarad? Debiera saber que aquellos gobernantes que se ponen al corriente de los acontecimientos, incluso a gran distancia, tienen una visión de largo alcance. Por si fuera poco, ese territorio nuestro está devastado y los Rishis celebrando, pues claro, ahora tienen aseguradas sus ceremonias que incrementan su poder y el de los semidioses en el propio Yanastán. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo mientras tu propio territorio te está arrebatando y los tuyos son masacrados? Un rey negligente arrastra todo su reino a la ruina, es inservible. En cambio, un rey vigilante, un rey que conoce todo acerca de su reino y de los territorios vecinos, que tiene sus sentidos bajo control, que reconoce el servicio de otros y que es piadoso, con seguridad podrá gobernar por mucho tiempo. Ravana se indignó de sobremanera al escuchar el reproche público de su hermana. Sin embargo, disimulando su ira, preguntó ¿Quién es ese Rama y cuál es su fuerza? Descríbeme sus características y dime ¿Por qué se ha internado en el bosque de Dandakaranja? ¿Qué armas utiliza? Dime en verdad, ¿Quién te ha desfigurado? Surpanaka respondió Ramachandra tiene brazos largos y ojos de loto. Su aspecto supera al del dios del amor. Su tez tiene un tinte verduzco y tiene una constitución fuerte como la de un león. Por orden de su padre, él se ha internado en el bosque para vivir como una seta. Se viste con cortezas de árbol y con una piel de antílope. Su cabello está ahora atado como el de una nacoreta. Su arco es tan refulgente como un arco iris y cuando lo estira a su plena capacidad dispara flechas de oro que parecen serpientes venenosas. La suelta tan rápido que es imposible diferenciar si está alando la cuerda del arco o si está disparando una flecha. Eliminó al ejército íntegro de los rakshasas en Yanastán con una lluvia de flechas. Él está provisto de una fuerza tan excepcional que sin mayores esfuerzos ha vencido incluso a Kara y a Dushana. Sin duda, él podría desviar la corriente de un río o hacer descender las estrellas y los planetas de los cielos. Después de atestiguar su valor, creo que nadie puede derrotarlo, ni los semidioses, ni los seres humanos, ni siquiera los rakshasas encabezados por ti mismo. Después de una pausa, prosiguió. Su hermano Lakshman, quien le es absolutamente fiel, lo acompaña. También él es poderoso, valeroso y muy apuesto. Con Rama está la mujer más hermosa de la creación, su esposa Sita. Ella tiene tez dorada, una estrecha cintura, pechos plenos y su rostro es cual flor de loto. Ahora está en la flor de su juventud y es la joya más valiosa entre las mujeres. Ninguna diosa, ninfa celestial, Galdarbi o Naga podría igualarse a ella en belleza. Adornada ricamente con joyas, ella sin duda podría ser una consorte digna de ti. Yo lo hubiera traído a tu lado, pero el cruel Lakshman me mutiló. Puesto que Sita es la vida y alma de Rama, él no podría sobrevivir si tú la secuestrases. Debes realizar tu deber hoy mismo. Escuchando el vibrante reporte de Surpanaka y luego de sopesar los diferentes argumentos, fuertemente concentrado en la idea de raptar a Sita, Rábana, el poderoso hermanastro de Cubera, se dirigió hacia el lugar donde tenía su magnífica nave dorada, decorada con joyas y tirada por mulas que lo transportaba a voluntad donde se ha seguido. Montándola, el demonio emitiendo el sonido de un relámpago, cruzó el océano.